Soy el teniente inspector Elliot y él es el agente Wagner. Solo queremos hacerles unas preguntas. La cartelera de este viernes 29 de noviembre llega cargada de comedia y algo de terror. Podremos disfrutar desde hoy en las salas de cine de Puñales por la Espalda, una comedia de misterio protagonizada por Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas y Jamie Lee Curtis, entre otros. Cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thromby es encontrado muerto en su mansión justo después de su 85 cumpleaños, el inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc será misteriosamente reclutado para investigar. Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh y Emma Thompson se ponen a las órdenes del director Paul Feigen en Las Crismas, una comedia romántica inspirada en el éxito de George Michael. En la cinta también se estrena material inédito del legendario artista. No suelo contarlo porque incomoda, pero contigo no hay problema. También llega a los cines La Odisea de los Giles, una emocionante historia situada en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires y que protagoniza Ricardo Darín junto a su hijo Chino Darín y Luis Brandoni, entre otros. La cinta cuenta una revancha de un grupo de amigos y vecinos que pierde el dinero que había logrado reunir para reflotar una vieja cooperativa agrícola por una estafa. Esta semana también se estrena el drama de terror Perros de Presa del director Adrián Panek, en la que unos niños que se escapan de un campo de concentración nazi tienen que afrontar el hambre, la sed y enfrentarse a unos perros agresivos en una mansión abandonada en el bosque. Y para el público familiar se estrena Bobby el erizo, la historia de un valiente pero imprudente erizo que pierde la memoria debido a un accidente, así que decide emprender un viaje para recuperarla. En su aventura descubre un plan diabólico que puede acabar con todos los animales del planeta. ¿Te encuentras bien? Estoy bien, tengo muchos amortiguadores. Ahora debemos irnos de aquí. No podemos huir. Pinchos, con eso nos debemos...